aquí está la salida salta por delante rápidamente el sol de orión ahí está también papa pit busca paso loli hall afuera queda all time sol de orión va a tocar el comando a un largo de papa pit all time avanza el tercero después va moviéndose loli hall más atrás viene atacando el empleado ma austin van buscando los últimos ochocientos cincuenta sol de orión mantiene la punta en el segundo puesto está avanzando all time ma austin afuera en el cuarto papa pit entran arriba en los seiscientos cincuenta sol de orión en el comando el segundo puesto afuera está avanzando el ejemplar número diez y satura y tercero está moviéndose all time después ma austin vienen entrando a la última curva sol de orión en el comando al centro de pista all time avanza adentro afuera ma austin últimos trescientos metros sol de orión por delante all time avanza el segundo en el tercer puesto ma austin último ciento cincuenta sol de orión por delante all time corre en el segundo lugar sol de orión por delante y sol de orión ganador segundo all time después llega ma austin después torniquete con lo mejor y de santo rey make me happy y último papa pitt se ha parado desde el 10 para no llegar al 4 en el segundo lugar chau